Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre las estrategias para lo que resta del año y el siguiente año. Probablemente usted se ha preguntado qué es lo que va a ocurrir ahora a nivel comercial a partir del mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Para algunos de ustedes que me siguen, el cual les agradezco montones a todas las personas que se me están conectando en este momento. Puede que tal vez esta época que viene sea de una gran bendición por el tipo de producto que manejan o servicio. Sin embargo, para otras empresas o negocios, incluso a nivel de emprendedurismo, lógicamente, ya que la mayoría de estos consejos van dirigidos hacia el emprendedor, tal vez sea una época un poco difícil. Uno de los mayores consejos que vengo pregonando en los diferentes videos recientes y que vengo insistiendo cada vez más y más y más, quizás descubriendo una fórmula secreta, es el tema de la prospectación, es decir, la búsqueda de clientes nuevos. Por cierto, nos encontramos en este momento aquí en el Quality Hotel en Escazú, transmitiendo en vivo. Bien, cuando tenemos meses complicados por delante, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, a menos de que usted se dedique a vender arbolitos de navidad o se dedique a vender tamales, pues le va a ir muy bien en diciembre y en estas épocas previas. Es importante el estar sembrando. Yo quiero insistir dentro de todas las estrategias, como se le menciona al título de este video, que le he puesto, estrategias de mercadeo y ventas para lo que reste el año y para el próximo 2019, recomendarles a todos la importancia de estar prospectando. Ahora, ¿cómo vamos a prospectar o cómo vamos a conseguir clientes nuevos que es exactamente lo mismo? Bueno, es muy sencillo. Tenemos que aprovecharnos de las diferentes bases de datos que tenemos, clientes que ya tenemos, algunos que tenemos que buscar, para que nos, pues para volver a tener contacto con ellos y ofrecerles nuestras novedades. Porque algo que sí es importante es que usted tiene que tener, muchas gracias, algo que, gracias, que tienen que tener ustedes es ser bastante constante. Recurrir a las ferias, recurrir a hacer lobby, hacer pre-venta. No deje de hacerlo. Yo hace poco tomé una serie de periódicos y me puse a marcar los diferentes contactos que hay, teléfonos, oportunidades. Yo utilizo mucho el periódico La República, el periódico El Financiero, que son periódicos de negocios, que con eso usted puede poder prospectar, conseguir nuevas oportunidades. Mañana lunes voy a estar capacitando a los compañeros de repuesto gigante de Punta Arenas y en el camino, o durante el camino, voy a estar visitando algunas empresas en el camino, literalmente haciendo el toque en frío. ¿Qué es el toque en frío? Yo, sencillamente, aunque no conozco a nadie, lo que hago es bajarme del carro y tocar y preguntarme quién es el encargado de recursos humanos, quién es el encargado del gerente general, etc. Estas son cosas que a veces la gente no hace porque la gente piensa que los clientes son nada más aquellos que entran por la puerta del establecimiento y eso no es así, o como que yo pretenda que solamente porque hago estos videos o porque yo posteo diferentes cosas, vamos a esperar una gran cantidad de llamadas. Uno tiene que tener interacción con el público, tiene que tener una conversación, incluso andar siempre tarjetas de presentación para que usted pueda establecer esa cantidad de contactos. Importante, algo que vengo video tras video diciendo, la regla de la prospectación. Cuando hablamos de la regla de la prospectación estamos hablando de que por cada 10 contactos una persona le va a reaccionar. ¿Cómo lo logramos? Hace poco un vendedor en una estimable empresa que estoy asesorando me dice que es que cómo va a prospectar a 10 clientes por día, que no tiene tiempo. Es muy sencillo. Recuerde para mezclar en diferentes estrategias que solo la lista de difusión a propósito del curso que tengo este sábado, cómo vender por WhatsApp, nos quedan ahí unos tres espacios aproximadamente por si desea contactarme, incluso hoy. Para eso está la lista de difusión, ahí usted puede cargar 254 contactos. Esos 254 contactos enviados en cuestión de 30 segundos o minuto, eso va a ser que usted esté prospectando por día a 254 personas. Que no todos le van a contestar, no, definitivamente no le van a contestar todos, pero con que uno le pregunte por el precio, le conteste algo, eso ya va a ser ganancia a nivel de prospectación. Bien, hablemos de más estrategias. Si usted lo que está es pensando en hacer un negocio nuevo para el próximo año, empezar a trabajar en ideas, siempre, siempre, siempre. Recuerde tener presente, definir el concepto del negocio. Y una vez que ya define el concepto, si su negocio se va a dedicar a vender productos de tradición, ese es el concepto. Productos de fantasía, productos que generen alegría, productos de diversión. Por cierto, está haciendo falta una buena discoteca, al estilo de los años 70 y 80, excepto Leonardo, para personas de la edad de su servidor. Bien, eso por si acaso alguien tiene los recursos, pues para poderlo hacer. Entonces, ese tipo de lugares lo que va a generar son recuerdos, por ejemplo. No es simplemente una discoteca con luces y música, sino que va a generar recuerdos. Entonces, define el concepto. Define el concepto de su negocio. Si usted va a fabricar, por ejemplo, no sé, ropa para bebés, usted no está fabricando ropa para bebés, usted está fabricando ternura, eso es lo que está fabricando. Está fabricando protección, seguridad para los niños. Una vez que usted tiene entonces definidos los diferentes conceptos o el concepto respectivo, entonces vamos a ir a la parte estratégica que prometí en este video. Agradezco si alguien se me reporta para ver si se está escuchando bien. Siempre tengo esa preocupación sobre todo por la calidad del Wi-Fi de los diferentes lugares donde uno se encuentra. Vamos incluso a moverlo un poquito para acá. Bien, Xiomara Rodríguez, sí, claro, por supuesto, sería genial. Bien, una vez que tenemos todo eso, pues entonces tenemos que dedicarnos a definir algunas de las tres estrategias a nivel mundial, que se las he mencionado en muchísimos videos, pero vuelvo a reiterar porque eso es una base. Si bien es cierto, el mercado y las ventas no es como las finanzas que tienen una fórmula específica para calcular algo, hay cosas que sí definitivamente no se pueden salir de parámetro. Número uno, usted va a ser pionero, usted va a ser explorador. Muy bien, muchas gracias, Solman. Gracias por el reporte. Entonces voy a alejarme un poquito más. Gracias. Va a ser entonces pionero, va a ser explorador, va a ser seguidor, el cual, el ser seguidor no es malo. No importa que usted sea seguidor, siempre y cuando usted lo que haga o si usted va a seguir a alguien o va a ser una copia de alguien, hagamos una copia muy buena porque existen buenas copias y malas copias. Entonces, a partir de ahí, a nivel estratégico, qué es lo que vamos a hacer para los siguientes meses. Importante, definir la estrategia de precio. Son elementos básicos. ¿Cuál va a ser su estrategia? Va a ser, por ejemplo, una estrategia basada en liquidación a propósito del cierre fiscal para cierto tipo de empresas. Incluso, yo que vendo servicios, yo podría perfectamente aplicar algún tipo de estrategia de liquidación a nivel de estrategia de precio y liquidación por ser este cierre de inventario. Dos, cierre fiscal. Número dos, estrategia número dos, perdón. Podríamos hablar de otro tipo de estrategia de precio. Tal vez vamos a salir con precios introductorios. Vamos a salir con un precio alto, el famoso precio de escreme, para después empezar a bajar el precio conforme se acerca la época navideña. No olvide que para efectos estratégicos tenemos por ahí metido, antes de la navidad, el famoso viernes negro, que algunas empresas ya han puesto en práctica la siguiente situación. Algunos le llaman viernes viernes rojo, viernes amarillo, viernes espectacular, etc. Gracias, Edwin. Muy bien. Por otro lado, existe una estrategia, como lo prometí y lo dije en el video, que no puede fallar, no puede faltar, que es la famosa estrategia del efecto guau. Me he topado, tristemente, con una serie de situaciones a nivel del comercio, cuando uno va como simple consumidor, donde uno no logra que haya ningún tipo de salud, William, allá de Pollo Los Corderos, en Atenas. Por cierto, William, es posible que, tal vez, cuando vaya a Punta Arenas, tal vez, no es seguro, me dé la vuelta por ahí. Vamos a ver si lo logramos. Bien, para conocerle el negocio. Será un placer. Pollo Los Corderos, allá en Atenas. Mención gratis desde acá. Muy bien. Bueno, que es importante que tomemos en cuenta el tema del efecto guau. Quiero referirme a algunas situaciones que uno ha vivido a nivel comercial. Por ejemplo, fui a sacar unas fotocopias a un lugar, hoy domingo, bastante conocido, que queda ahí en Escazúa, a la par del Pryzmar, sin decir nombres, pero yo creo que ya todos sabemos. Y me hicieron esperar horrores, montones, para sacar unas fotocopias, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las cosas que hoy uno tiene que valorarlas o considerarlas dentro de lo que es el efecto guau. ¿Qué sería parte del efecto guau? Que sea rápido, que se pongan los zapatos del cliente, que den respuesta rápida. Y, este, gracias, William. Perfecto. Luego, hay una serie de inconsistencias a nivel comercial. Tal vez uno va a algún lugar y la famosa expresión, los gestos, hay que tener muy buena disposición. Algo que, pues, es un poco exagerado para mí, es este lugar que se llama Johnny Rockets, que apenas que uno llega le dicen a uno hola o le dicen a uno adiós. Bien, a algunas personas les gusta, a otras no. Quizás debe ser un tema generacional, pero, este, más bien se les agradece. Que tengan presente, saludar. Hay lugares donde ni siquiera saludan. Y esas cosas pueden hacer que se desplome una venta. Para, este, lo que resta del mes de, del año, para lo que resta del resto del año, tome en cuenta estos consejos. ¿Qué más puede tomar en cuenta usted? Haga combos, haga paquetes. Este, sobre todo lo que ofrece. Y un elemento que es infaltable, la parte de la neuroventa. Tome en cuenta siempre, por favor, que uno ya no le vende al corazón de las personas. A uno, a uno le vende al cerebro de las personas. Entonces, ese tipo de situaciones son importantes porque no es que aprendamos a conocer mejor al consumidor. Por todo lo contrario, más bien, este, aprendemos a saber por dónde entrarle a la gente, porque uno ya conoce cómo funciona el cerebro del consumidor. Si la persona es demasiado analítica, si la persona, si, este, depende de la persona que tengamos enfrente, tenemos personas que sean, este, demasiado emocionales, este, o, por el contrario, que sean personas que compren por impulso. El aspecto visual juega un papel sumamente importante a propósito de la programación neurolingüística que vengo mencionando. Hay un curso por ahí que vamos a tener pronto, el 20 de octubre, si no me falla la memoria, tenemos el curso de tips para ventas utilizando programación neurolingüística. Y entonces tenemos que conocer que existen clientes, personas que son muy visuales, otros que son demasiado kinestésicos, o sea, tocones, personas que les gusta estar tocando todo, o personas, este, bastante auditivos. Dentro de esa categoría de tres clientes, entonces, vamos a estar trabajando en ese curso. Bien, quiero, hoy domingo, aprovechando que, pues, andamos un poquito con tiempo, dar espacio por si alguno de ustedes quiere hacer alguna consulta, voy a dar unos cinco minutos, y encantado de brindar, este, consultas a todos los participantes. Así que, si usted tiene alguna duda sobre algún tema estratégico, alguna situación que le esté ocurriendo, con muchísimo gusto, como dicen, aprovechen la promoción acá. Bien, Dayana Madrigal, este, ya pronto nos vemos, saludos. Bien, por ahí vi Dayana que, este, creo que sacó un certificado y he visto alguna fotografía suya, la felicito. Bien, mientras tanto, este, quienes se animen a hacer sus consultas, quiero darle las gracias a todas las personas que me siguen en vivo en mis transmisiones, siempre video tras video, la cantidad de reproducciones es alta, como pueden ver todos por ahí. Agradezco incluso desde Tokio, este, me han saludado, este, me han saludado de Miami, una vez más, de Guatemala, de Honduras, en fin, de toda la región de Panamá, que también me siguen, además, este, de, aquí de Costa Rica. Bien, por acá tenemos a Dayana, ok, perfecto, muy bien, y cualquier consulta, encantado. Bien, siguiendo con, este, esta intervención dominical, también les quiero aconsejar a los que manejan productos tangibles y que tienen su, su punto de venta, que no se olviden del concepto de administración de categorías. Cuando hablamos de administración de categorías es todo lo que tiene que ver con la organización, este, de, ah, excelente, que ha podido echarle un ojo al libro, muy bien, este, William. Ah, sí, sí, claro, por supuesto, pensé que era una pregunta de Dayana. Bien, ahí se lo contesto por WhatsApp. El tema de la administración de categorías, todo lo que tiene que ver con el tema visual, porque es que procuro hacer videos, este, con estos fondos. Vamos a darle incluso vuelta por acá para que admiren, este, la parte de los jardines a donde estamos y, este, todas estas cosas son importantes a nivel visual cuando uno está trabajando en videos en exteriores. También, este, recordarles que cuando usted está preparando estrategias para poder vender más, recuerden también los siete pasos elementales de la venta. Uno, como se los dije al principio de este video, la prospectación. Dos, la preventa. Tres, la presentación misma del producto, que para eso siempre tenemos que ser sumamente estratégicos y hay que demostrar muchísima, muchísima seguridad a la hora de que vamos a ofrecer un producto. Cuarto, las señales de compra. Los clientes siempre muestran señales de compra. Quinto, el manejo de objeciones. Usted tiene que manejar objeciones. Si usted no sabe manejar objeciones, por ejemplo, cuando un cliente le dice, voy a pensarlo, si le dicen voy a pensarlo es porque tiene miedo la persona de tomar la decisión. Entonces, hay algo que le genera inseguridad, que usted no lo explicó bien el producto, no fue contundente y para eso usted tiene que demostrar bastante fuerza cuando lo está haciendo. Y después, este viene, por supuesto, nada más y nada menos que el cierre de la venta, que hace poco dimos un curso al respecto. Para después ir al último punto, que es el número 7, que es el seguimiento de ventas. Bien, les quiero agradecer a todas las personas que me siguen a través de las redes. Recuerden que siempre mis videos yo los subo al canal de YouTube. Me pueden encontrar como Antonio Jiménez Consultor. Ya llevo 130 videos, ya no son 120, ya llevo más bien 130 videos subidos a mi canal de YouTube. Por si acaso quieren ver estas mismas transmisiones por allá, yo las subo posteriormente. Y si desea también asesorías, consultorías, cursos específicamente individuales para ciertas personas, próximamente vamos a estar dándole una asesoría en la parte financiera para que aprendan a manejar mejor las finanzas a dos estimables gerentes generales por separado. Así que, pues, nuestro radio de acción es bastante amplio. Les quiero agradecer a todas las personas que me siguen. Voy despidiéndome. Cualquier consulta, el día de hoy estoy disponible. Para lo que gusten, ya conocen mi WhatsApp, 8705-4400, 8705-4400. A todos, muchas bendiciones, muy amable. Muchísimas gracias por el favor que me hacen de seguirme a través de las redes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.